Vénganse, le echamos ahí. Sí, sí. Hola, baby. ¿Por qué escucha música siempre, Doc? Tuve un accidente cuando era niño. Tiene un zumbido en el oído. Pone música para el olvido. Ese es mi baby. Eres todo un misterio. Tal vez. Así lo veo yo. Y antes. Y hecho. Sube el volumen. Pisa el acelerador. Uno de estos días vas a tener sangre en las manos. Baby, el aprendiz del crimen. Domingo 20 de marzo a las 8 de la noche en Cinemanía. Canal 6. Conéctate. Teresa es una joven bella e inteligente que busca desesperadamente salir de la pobreza agobiante del barrio donde vive. Resentida de la vida miserable que la dejó sin su hermana, planea usar su belleza e inteligencia como método para entrar a aquel mundo lujoso al que tanto quiere pertenecer. Angelique Boyer es... Teresa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Canal 6. Conéctate. Ya lo sabes, Tío Nacho Engrosador es ideal para el cabello fino. Con jalea real y extracto de ortiga, aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33,000 libras más, dando volumen, movimiento y resistencia. Siete mejoras en tan solo cuatro semanas. Y lo que tal vez no sepas es que mientras el shampoo cuida tu cabello, nuestros nuevos empaques 100% reciclados cuidan el planeta. Tío Nacho Engrosador. Para un cabello y un planeta realmente saludables. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Qué romántico! Esta es la verdad. Estamos diciendo que nunca has tenido un mejor amigo, es todo. Entonces, ¿cómo voy a conocer amigos? Es un concepto muy extraño. Si ves a un hombre adecuado, inicia una conversación e invítalo a una cita de hombres. ¿Ok? Debemos actuar civilizadamente, pero somos animales y a veces debes sacarlo. Inténtalo. ¡Ah! Gritas. Si no gritas, te golpearé. ¡Ah! Te amo, brother. Sábado 19 de marzo a la una de la tarde en Éxitos del Sábado. Canal 6. ¡Conéctate! En Caso Cerrado, vive las historias más increíbles. Iba a mi trabajo a vender lunches todos los días. Te sacó de tus cabales porque tú eres hombre. Donde la realidad se queda corta. Tú lo que no sabes es que la niña es menor de edad. Cuando me dijo eso, doctora, yo quise morirme. En el momento yo me puse más blanco nunca a mí. Yo soy menor de edad. Caso Cerrado, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 6. ¡Conéctate! Estás viendo... Amar y Vivir. 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 Amar y Vivir.